Como me dice tu amor, mi vida sería razón Digo que me voy a encontrar, yo como hoy Y me dejo lo mejor, que me trata mejor Mi vida sería razón Vamos a brindar por los ojos, por la abundancia, por la vida Porque la vida es una chica Cuidado de nuevo, estoy conmigo Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Lo sabes, tú tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con borra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Esa canción, que no me la pongan borracha, hijo de puta Abadito también, que no me la pongan borracha, hijo de puta